Y voy a empezar a escribir un papel ¿Pero qué no? ¿A qué? ¿Pero qué es el papel? Porque vamos a hacer un globo Vamos a pegar un papel para atrás ¿Ves? Vamos a pegar un papel para atrás ¿Está? Pero quiero que alguien comproba que es un papel A ver, ¿quién me consuelve que es un papel? José, a ver José, bueno ¿Es un papel? ¿Es un papel? ¿Sí? Mira, boli, boli, ¿sí? Está, está para mí Muy complicado porque está atrás del papel ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a pegar aquí Eh... Los ojos Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Vamos a quemar el papel Para ello, eh... Primero vamos a hacer una bolita, ¿vale? Voy a hacer una bolita aquí, acá Y ahora, que tenemos la bolita feita Pegamos una semilla Un nuevo propio Un post-ball Y pasemos así Un, dos, tres Un, dos, tres Aplausos 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 Gracias por ver el video